Está en transparencia, este boulevard tiene alrededor de 2 kilómetros, son 1.993 metros. No es nada más el tema del boulevard, tiene obras complementarias. Aquí el nivel es un poco bajo, hubo algunas partes donde se tuvo que hacer un relleno de aproximadamente 3.5 metros. En lo general es de alrededor de 2 metros el relleno para nivelar esta área donde se iba a construir. Independientemente de eso, hay obras complementarias como es el drenaje sanitario para las aguas negras, el drenaje pluvial. Hicimos dos redes, una de alta tensión y una de baja tensión, porque estamos construyendo dos cárcanos. Es un drenaje independiente de lo que se va a hacer. ¿Fue licitada la obra? La obra fue licitada, se hizo un comparativo en relación.